Beneficios de ser líder de su grupo, España pudo desconectar por unas horas visitando Budapest junto al presidente José Luis Saez y ya ha entrenado en la capital húngara para preparar los cuartos de final ante Montenegro. Una cita con las semifinales en juego que no se parecerá a ningún otro partido del campeonato. Todo el mundo está haciendo su faena y un poco más, entonces eso da tranquilidad para el control de emociones y tenemos jugadoras que ya han jugado muchas finales, muchos partidos duros, muchos partidos importantes y decisivos en categoría de formación absoluta y en equipos en Europa, pero dicho esto, somos humanos, esto es deporte y no nos podemos fiar ni de nuestra propia sombra. La capitana, Laya Palau, es la jugadora más experta de la selección y sabe cómo afrontar este tipo de partidos. No perderle nunca la cara al partido y estoy segura que en algún momento habrá ese momento que nosotros sabemos aprovechar que podemos romper el partido, entonces no perder la paciencia, solamente a lo mejor habrá un poco de ansiedad porque es un partido siempre importante, que los nervios a lo mejor juegan malas pasadas, pero que no nos haga perder el norte y aprovechar nuestro momento que creo que lo tendremos seguro. Y es que España tiene claro dónde está el peligro de Montenegro. Yo, por filosofía, siempre pienso que es más importante siempre tu equipo, que tu equipo haga lo que sabe hacer en el máximo rendimiento. Eso te da garantía de competir. A partir de ahí, evidentemente, hay cositas, hay tics, hay spots de Montenegro que tenemos que controlar, especialmente la cabeza de la serpiente, que es Eskerovich. Y, bueno, una serpiente sin cabeza siempre es menos peligrosa, ¿no? Aunque la selección quiere ser, antes que nada, fiel a sus principios. Creo que la cabeza es muy importante para este tipo de partidos porque creo que tácticamente, técnicamente, físicamente, estamos bien. Habrá que estar muy concentradas y también intentar salir a disfrutar, que es lo que venimos haciendo y es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Una cita apasionante el próximo jueves a las 18 horas en Teledeporte, que el presidente José Luis Saez afronta con esperanza. Pero nosotros tenemos algo que es muy importante en todos estos años, que es el gen de la competitividad, ¿no? Somos muy competitivas, yo creo que el equipo está muy bien preparado y, bueno, hemos hecho un magnífico baloncesto e ilusionante, ¿no?